Muchachos, hoy comienza mi viaje, comienza mi travesía marítima. Como ustedes ya saben, me he inscrito en la marina, y hoy será mi último día con ustedes. Pero tranquilos, no lloren, serán solo dos años, nada más. Menuda manga de maricones, dejen de llorar, y háganme la despedida como nos merecemos. Alávenme chicos, alávenme, no lo duren muchachos. ¡Alavenme, Claudio! ¡Claudocchi, Claudocchi, penefala pichulocchi! ¡Alavenme, Claudio! ¡Alavenme, Claudocchi, Claudio Prat, Arturo Prat! ¡Arturocchi, Jardole, Pernaca, Pernaca, Pernaca... Y bueno chicos, debo irme, el mar me espera, me despido de ustedes, con lágrimas en mis ojos, los quiero, no me olviden, y nos veremos dentro de dos años, si quieren, sigan. Bueno, adiós. 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 Bueno, adiós.